Negro querido, ¿cómo vas hermano? Nada, decirte que me ha llegado tu invitación para este día 3 de agosto. Decirte que te vamos a acompañar hermano. Sabes que te queremos mucho a ti y a tu familia. Un aprecio enorme hacia ti. Así que cuenta conmigo. Felicitarte también por esos 20 años donde tomaste una decisión radical en tu vida y muy importante. Una decisión de mucho carácter, de mucha valentía que la tuviste tú. Eres un ejemplo para muchos. Es difícil salir de lo que tú saliste. Así que tú lo hiciste y soy testigo de tu curación, de tu sanación, de que eres una persona libre de drogas. Así que hermano, un abrazo grande. Allá nos vemos. Un abrazo.